¿Estamos ya? ¿Estamos todos? Muy bien. Bueno, pues voy a dar cuenta del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda y Administración Pública se ha prestado conformidad a las horas extraordinarias del mes pasado de marzo. Como veis, cada mes, pues inmediatamente, a lo efecto de que puedan cobrarlo lo antes posible, pues se trae a Consejo de Gobierno las horas mensuales. Entonces, las correspondientes al mes de marzo importan 10.312,46. Aumenta respecto del año pasado porque en marzo han sido la Semana Santa y entonces pues ha habido que abonar las horas extraordinarias de Semana Santa. Pero estamos en la línea ya del año pasado y del anterior de restringir las horas extraordinarias a lo mínimo imprescindible. Aquí tengo unos gráficos, si queréis. Por parte de la Consejería de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas se ha acordado el convenio con dos clubes deportivos. El club deportivo Betis de Jalú por importe de 45.000 euros y el club Ciudad de Ceuta Fútbol Sala por importe de 30.000 euros de tercera división. Por parte de la Consejería de Cultura se ha acordado aprobar el convenio con el Centro Cultural Alidrisi por importe de 70.000 euros. Atiende a 600 alumnos, da trabajo a cuatro personas y sobre todo establece la colaboración para el desarrollo de la interculturalidad ciudadana, concretamente que es su programa estrella. Un programa de educación integral y pone en valor el patrimonio y material de la comunidad musulmana de Ceuta y la pone al alcance del resto de la ciudadanía. Y por fin, por parte de la Consejería de Asuntos Sociales, se ha aprobado el convenio con el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades. Este convenio, tradicionalmente desde el año 2012 a 2015, importaba 46.875 euros y se ha aumentado a 50.000 euros al año. Pero hay una diferencia notable bajo nuestro punto de vista, que es que el Instituto aportaba 37.500 euros y la Consejería 9.375. A partir de este momento, el Instituto aporta los 50.000 euros íntegramente. Además, se han tratado diversos puntos. Bueno, nos hemos felicitado por la implantación de las dos banderas azules en el día de ayer en las calles del Chorrid y la Rivera. Supone un esfuerzo importante, sobre todo económico, porque es lo que más importa, son los servicios. Y es deseo del presidente y, asimismo, del resto del Consejo de Gobierno intentar a ver si el año que viene, en lugar de dos banderas azules, podemos tener tres en alguna otra playa de la ciudad. Ya digo, supone un esfuerzo económico, pero estamos dispuestos a asumirlo porque el disfrute de las playas está al alcance de toda la ciudadanía. Se ha acordado también agradecer a la escultora Elena Laverón la exposición que ayer se ha abierto al aire libre en la Marina. Va a estar hasta el 27 de septiembre, como vosotros sabéis. Sí que, a instancias de la propia escultora, como sabéis, los artistas tienen una visión bastante especial de lo que es el arte, evidentemente. Y entonces ella pretendía que todas o una buena parte de las estatuas se pudieran ver, digamos, sin solución de continuidad a lo largo de toda la Marina. Para ello hemos acordado que hay algunos maceteros, concretamente, que dificultan esta intención y entonces se van a retirar algunos, muy pocos maceteros de la Marina, temporalmente, hasta que termine la exposición el 27 de septiembre, para atender, asimismo, los deseos de la artista, que además nos parece que es una visión espacial que puede ser interesante, sobre todo para los profanos en el arte, poder verlo desde el punto de vista de la propia artista. Anunciamos la visita la semana que viene de la rectora de la Universidad de Granada para visitar diversas instalaciones, así como la secretaria de Estado de Asuntos Sociales y el secretario de Estado de Educación. Además, también se ha acordado aprobar la firma del convenio con la Junta de Andalucía por parte de mi consejería y de la Consejería de Presidencia para aprobar el convenio para el auxilio mutuo en los incendios forestales. Es un convenio que a esta ciudad, si para Andalucía es importante, para esta ciudad es fundamental, sobre todo porque no disponemos nosotros con nuestro tamaño de medios aéreos con los que combatir los incendios forestales, que ojalá que no se produzcan, pero en cualquier caso cuando se produzcan, pues ahí estamos. Este convenio incluye también formación de nuestros bomberos en la Junta de Andalucía. Este convenio no tiene ningún costo para la ciudad, puesto que cada una de las comunidades asume sus propios gastos. Y desde el primer momento tengo que decir que desde el primer momento la Junta de Andalucía, su consejero de Medio Ambiente, estuvo absolutamente abierto a favor y además muy cariñoso con la ciudad de Ceuta, con lo cual, pues tengo que decir que no ha sido difícil llegar a este acuerdo y lo único como ha sido esta mañana ya aprobado, pues inmediatamente cuando salga de aquí me voy a intentar poner en contacto con él para cerrar agenda y también atender la petición que él tenía de poder firmar el convenio aquí en Ceuta, que para nosotros es un placer y un honor. Por tanto, en cuanto tengamos cerrada la agenda y la disponibilidad que él tiene para firmar, pero tiene que ser un breve fecha porque la intención es hacerlo, por supuesto, antes de que empiece la campaña, tendrán ustedes debida cuenta del momento de la firma para que puedan cubrirla debidamente. Y ya me pongo a vuestra disposición para lo que preciséis. ¿Cómo hizo la visita de la Secretaría de Estado? Martes y miércoles. Entre martes y miércoles tenemos las tres visitas. ¿La Secretaría de la Secretaría de Estado es martes y miércoles? No, no puedo decir exactamente quién viene antes y quién viene después. Sé que entre martes y miércoles vienen tanto la rectora de la Universidad de Granada como el secretario de Estado y la secretaria de Estado. ¿A qué viene el doctor secretario de Estado? En la agenda no te la puedo decir. La Universidad de Granada, la rectora viene a visitar de diversas instalaciones de la universidad, pero son visitas institucionales y la agenda no la tengo. ¿En qué caso se contaría con la ayuda de la Junta de la Universidad? ¿En qué caso se contaría con la ayuda de la Junta de la Universidad de Granada? A demanda, a demanda nuestra. Es decir, siempre serán, porque nosotros con nuestros propios medios podemos atender los incendios, digamos, domésticos. Prevemos que siempre serán en caso de incendios forestales, que son los que realmente, a decir de los expertos, y parece que la evidencia así lo indica, son los que difícilmente se pueden controlar con medios terrestres. Es decir, un incendio forestal parece que está demostrado que si no hay medios aéreos es de difícil control. Es precisamente de lo que nosotros adolecemos, de no tener medios aéreos, y básicamente la Junta de Andalucía nos va a prestar estos medios. Pero yo sí quiero hacer hincapié en algo. El convenio es bilateral. Es decir, nos hemos comprometido a auxiliar mutuamente. Es decir, si fuera necesario que los bomberos de Ceuta se desplazaran a Andalucía porque requirieran, cosa improbable, pero no imposible, también deberíamos, en la media que nosotros tuviéramos disponibilidad, también de prestarles ayuda. Pero la realidad es que la iniciativa parte de nuestras propias necesidades, de las necesidades de no, como no contamos con medios aéreos, nuestras propias necesidades para atajar incendios forestales, que como ya hemos visto en muchísimas ocasiones, si no hay medios aéreos son de difícil control. O sea, aparte de esa ayuda mutua, ¿puedo llevar algún tipo de preparación económica? No, ninguna. En el convenio está estipulado que cada uno asume sus gastos. Es decir, nosotros pedimos un avión o helicóptero o lo que sea, con caso de su presupuesto. Si algún día nos pidieran a nosotros, nuestros bomberos, que le ayudásemos, sería a nuestro costo. Es decir, es evidente que esto es un convenio que se firma bilateral, pero que la ciudad de Ceuta es la que está carente de algunos medios. Es decir, la Junta de Andalucía, si fuera necesario y nos pidiera ayuda, también se la prestaríamos, con cargo a nuestro plan. Sí, ahora, cuando han venido medios aéreos, ¿quedan del Ministerio? Sí, de Magrama, del Ministerio de Agricultura. ¿Por qué ahora se le cambia? Porque el Ministerio de Agricultura tiene sus medios aéreos en Torrejón de Ardoz y la Junta de Andalucía lo tiene enfrente. Entonces, ellos tienen, todas las autonomías tienen medios propios aéreos. De hecho, bueno, como ya sabéis, he estado en una reunión de protección civil referente al incendio forestal, donde lo que se pretendía precisamente más que nada era la coordinación entre autonomías que ellos llamaban, a mí no me gustaba el nombre personalmente, no me gustaba. Asistencia fronteriza, a mí eso no me gustaba, pero en fin, digamos limítrofe, ¿no? Para coordinar las distintas autonomías que tienen, que un incendio pasa de una autonomía a otra, para coordinar los esfuerzos. Entonces, ese fue el motivo principal de la reunión que hemos tenido esta semana en la Escuela de Protección Civil en Madrid. Sí, esta semana dijimos que ya se ha adjudicado de nuevo el vallado metálico de la Junta del Tarajal. Me gustaría saber si hay nuevos tiempos para que bien, que usted ya… Sí, parece ser, todo parece indicar, porque hay un compromiso ya firme de la adjudicataria, todo parece indicar que el próximo mes de junio se podrá abrir definitivamente ya la tan ansiada, el paso del Tarajal, el tan ansiado paso del Tarajal. ¿Coincidiendo? ¿Sería antes o el futuro? Esperemos que antes. Estamos forzando un poco para que sea antes. Claro, el mes de junio es el 1 al 30. Yo sé que esto, claro, dicen, el mes de junio puede tener una pequeña… Nosotros intentamos que sea, estamos intentando que sea lo antes posible. O sea, mejor a principios de junio que al final. Desde luego antes de que empiece la operación la OPE. E intentaremos que sea antes de que empiece la OPE. ¿La empresa os ha explicado por qué ha ofertado esta vez la mitad de lo que ofertó la legalidad? Los servicios técnicos del Ayuntamiento, lo único que han hecho ha sido comprobar si esa oferta estaba dentro de la legalidad y de que fuera posible. Una vez que los servicios técnicos han decidido que está dentro de la legalidad y de que fuera posible, a partir de ese momento nosotros ya nos preguntamos por qué está tan barato. ¿Para decir que al final, OIMAS ha dado marcha atrás al contrato, el forral, para el depósito, mientras el vehículo, mientras se había registrado el contrato ya definitivo como interpresidente? ¿A que se ha debido ese? ¿Qué tal? Sí, ha sido un error semántico. Es decir, había dentro del clausulado, decía, vehículos de la vía pública que se llevarían allá. ¿Se podía interpretar como vehículos de la vía pública aquel que estuviera mal aparcado y estorbando? Quizás no. No, no era esa la intención. Los vehículos que están mal aparcados tienen un tratamiento que evidentemente no tienen los vehículos abandonados, que es la palabra que se ha incluido. Vehículos abandonados en la vía pública. Al estar abandonados ya pasa a ser residuos y entonces sí, se lleva al depósito. Pero la única corrección ha sido esa palabra, es una corrección puramente semántica. Que nosotros agradecemos que se nos haya hecho ver, pero que ha sido simplemente un error para que no hayan malas interpretaciones. Absolutamente ninguno. Ha sido una corrección puramente de una palabra. De vehículos en la vía pública a vehículos abandonados en la vía pública. El hotel trip, una semana después de la salida del anterior sector, ¿cómo está funcionando? ¿Se han contratado a alguien? No, el hotel trip, como van de reserva no lo sé. Pero bueno, sí que puedo confirmar que las reservas ya se pueden realizar. Está en todas las plataformas hoteleras, en Baiso, en fin, no quiero dar nombre, en todas las plataformas hoteleras e incluso en la página web de Hotel Ceuta Puerta de África, que así es como sea. También se pueden hacer reservas. De momento lo está gestionando tal como estaba previsto la sociedad, la sociedad municipal. ¿No va a estar trabajando? Todavía no, tiene que salir a licitación. Va a salir a licitación. ¿El nombre sigue estando fuera? Sigue estando, en este momento es Ceuta Puerta de África. Vale, pero ¿qué se va a hacer con trip, que aparece trip? Claro. Aparece en todo, en la ventana, en la puerta, el foco, la sábado, la sábado, la sábado. Sí, claro, eso es, claro, eso es, claro, eso son detalles que hay que ir corrigiendo con el tiempo. Evidentemente, la empresa, la empresa adjudicataria cambiará todo este tipo de, digamos, de logotipos y de nombres y de merchandising y todo esto, claro, porque ahora, de momento sigue estando. O sea, no olvidemos que trip ha dejado de ser trip hace seis días. Entonces, la empresa adjudicataria ya se encargada de poner todo lo que tenga que poner, eliminar lo anterior y colocar lo suyo, evidentemente. No, no. No sé si él la conoce. Yo desde luego no conozco la fecha. Sé que está encima de la mesa y es en breves días, pero no puedo decirle qué día concretamente. Sí, ¿cuánto ha costado de la obra que hay en el avión a la final? No me voy a equivocar, pero ha costado cero. De eso estoy seguro. Lo único que ha costado ha sido el transporte. Es decir, por tenerla. Y han sido alrededor de 5.500 euros, más o menos. Entre el transporte, la colocación, luego la retirada y todo esto, en total, entre 5.000 y 5.500 euros. ¿Esto se sube mucho por el compromiso de comprar una obra? ¿Cuándo se ha intentado a marcarse en la ciudad? ¿Compromiso de comprar una obra? No. Desconozco que haya un compromiso de comprar una obra. No se ha tratado esto. Ni se ha dicho. No sé si en el futuro a lo mejor, pues oye, si igual, pero de momento no está encima de la mesa comprar ninguna obra. De momento lo que tenemos y que es lo que tenemos que disfrutar, además, es de la exposición. Una exposición que creo que, francamente, merece la pena. Y con el detalle este de la propia artista, de poder, incluso, yo ya casi la estoy viendo desde el puente de la pasarela que hay en el puente. Me parece que creo que vamos a tener una visión de todas las obras que va a ser muy interesante. Creo que deberíamos pararnos allí a verlo. Sí. Ayer el PSOE tenía desglose de las obras que se van a hacer por parte de la defensa en la parquía de la Fiscalía. Son más de 9 millones de euros. ¿Esa información se va a pagar? ¿Esa información política? ¿Se va a hacer pública? ¿Por qué en la partida sólo aparecen obras que se van a hacer en ese patrimonio? Las obras, como todas las obras, siempre se hacen públicas. No solamente al partido que solicita la información, sino que estamos hablando de 9 millones de euros que, evidentemente, en su momento se hará público. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.